Hola Gensokyo. Hoy voy a hablarles de algo que siempre he querido hablar. Si hay algo que siempre me ha fascinado, es la bicotomía. Es decir, el orden y el caos. Lo correcto e incorrecto. Lo bueno y lo malo. La bicotomía se vuelve más interesante si tu contraparte es idéntica a ti. Ese ser que es igual pero diferente a ti. Ese ser que nace con tu misma apariencia y habilidad y solo vive para destruirte. Aunque no siempre se llegue a parecer a ti, tu contraparte mostrará razones para que no llegues a tus metas. Siempre estará ahí para decirte el por qué no eres digno. Siempre estará ahí como tu más grande obstáculo. Hoy hablaremos de una contraparte que me fascinó bastante. Bueno, más bien debería de hablar de varias, porque la verdad son muchas. Las contrapartes pueden tomar un sinfín de formas. Pero en el caso de Reimu, todas se parecen a ella. Todos conocemos a Reimu Hakurei. La preciosa, elegante y hermosa Reimu Hakurei. Con ella hemos experimentado inigualables aventuras, conocimos personajes increíbles. Caímos y nos levantamos otra vez en todos sus juegos de Danmaku. Pero como dije antes, no es de ella de la que hablaremos sino de las distintas versiones que han salido de ella. El fanatismo de Touhou Project es increíble. Jamás pensé que se pudieran crear tantas versiones alternas de un solo personaje. Algunos tienen historias interesantes, mientras que de otros no se sabe absolutamente nada. Y creo que esto es para que cada usuario pueda crearse una historia con ellas. Hoy hablaremos de cada una de estas versiones alternas. Prepárense porque estos son, las 7 versiones, copias, alteraciones, clones, y transformaciones de Reimu Hakurei. Antes de empezar debo aclarar que ningún personaje mencionado aquí es canónico, o tiene una historia o origen completo o concreto. Lo poco o nada que se sabe de ellas, es por la especulación o suposición de los fans, y de mí. Con esto empezamos con la copia de Reimu más conocida. Número 7. Kanade Hakurei. Kanade fue la primera copia que sacaron de Reimu. Su apariencia y vestimenta son iguales a ella en todo sentido con la excepción del color. Cuando este personaje salió, muchos en Pixies.net y otras galerías de arte de anime decidieron dedicarle un dibujo. Algunos fans la describen en sus dibujos con un carácter más coqueto y juguetón. También es un poco menos seria. Kanade solo sale en juegos de combate y no en juegos de Danmaku. Antes de tener un nombre oficial, debido a que su vestido de sacerdotisa tiene un color diferente, a Kanade se le conocía simplemente como Blue o Miko. Sacerdotisa azul. Se rumorea que a diferencia de Reimu, ella no está tan obsesionada con las donaciones. Su fama se terminó muy rápido debido a que Kanade es simplemente el segundo jugador que también ha elegido a Reimu para combatir. Es interesante pero siendo honestos, canónicamente Kanade Hakurei vendría siendo la hermana gemela que Reimu jamás tendrá. Número 6 Sora Reimu. Sora Reimu es la primera y original Black Reimu. No es como la extraña versión que sacaron en el Disapearing. Todos los que conocemos a Reimu, sabemos que ella tiene un carácter de vago. Es verdad que han habido veces en que Reimu se le ha visto barriendo el templo, pero ella prefiere estar durmiendo, o recostada en la entrada de su templo, o simplemente bebiendo té. Reimu prefiere dormir la mayor parte del tiempo en lugar de hacer algo que le quite tiempo y energía. En lo personal esto es algo que me disgusta de ella. Porque este defecto choca con sus ganas de recolectar donaciones y de sacar su deteriorado templo adelante. Si pensaron que Reimu era una vaga sin metas o ambiciones de ningún tipo, pues agárrense bien los pantalones y la ropa interior, porque Sora Reimu es todavía más vaga. De ella no se sabe mucho. Su vestido de mico es igual al de Reimu pero de color negro. Los fans la describen como alguien que le gusta dormir, la comida, y la bebida. Por lo cual me atrevería a pensar, y esto lo digo como una mera presunción, que Sora Reimu odia los conflictos de cualquier tipo. A veces los fans la dibujan acompañada de Chibi Reimu. Se desconoce su origen. Es mucho más perezosa que la misma Reimu. Número 5 H. Reimu. También conocida como Honky Reimu. De esta versión no hay mucho que decir. A diferencia de las otras copias transformaciones y clones, este solo es un estado que Reimu cambia cuando lo necesita. Todos sabemos que Reimu es la encarnación de la pereza. Pero cuando se enoja debido a que la ofenden a ella o a su templo, o ve que la amenaza de algún incidente le provoca enojo o miedo, comienza a pelear en serio sacando técnicas que nadie había visto antes. De ahí sale su nombre. Honky Reimu. Su nombre significa Reimu seria. Es una de las versiones más temidas debido a que Reimu ataca primero y pregunta después. Y no va a detenerse hasta resolver cualquier incidente. Siempre va acompañada de un yin yang corrompido de color rojo sangre. Lo cual le da a Honky Reimu un aspecto más aterrador. Número 4. W Reimu. También llamada Huaymu. Esta versión hace parecer a la Reimu original como una villana. Su traje similar al de Reimu se diferencia en el color siendo blanco. Su personalidad es dócil. Amable. Sensible. Sociable. Le gusta ayudar a humanos y yokais. Siempre está con una cálida sonrisa. Algunos dicen que es una transformación de Reimu al alcanzar lo divino. En pocas palabras. Se vuelve una diosa. Otros dicen que esta transformación la vuelve una prejuiciosa maligna y peligrosa. Pues como nada en Gensokyo es perfecto. Elimina sin la menor piedad todo lo que encuentra. Huaymu hace una aparición como jefa final en el juego de Gensokyo disapear. Creo que si la derrotas a ella en lugar de hablar que Reimu. Te sale el final bueno. Huaymu tiene un principal problema y es que parece que no puede negarse cuando le piden cosas. Parece que ella es una de esas personas a la que les cuesta decir que no a todo. Número 3. Idori Reimu. También conocida como Green Miko. De esta versión no se sabe absolutamente nada. Probablemente sea un fanart común y corriente. Pido a alguien que sepa de ella que proporcione información para saber todo lo posible de sus orígenes y personalidad. Número 2. M Reimu. También conocida como Meimu. De esta versión se habló bastante. Marcó mucha controversia. Su origen es desconocido. Algunos dicen que Meimu nació porque Yukari quería poner a prueba las habilidades de Reimu. Y la mejor forma de hacerlo. Fue haciendo una réplica exacta de ella. Otros dicen que Yukari lo hizo solo para molestarla ya que Reimu siempre gana los concursos de popularidad. Otros dicen que Meimu podría ser una transformación alterna de Reimu. Su personalidad es maligna. Destructiva. Está obsesionada con las peleas de Anmaku. Le encanta la bebida y la comida en exceso. Originalmente su cabello era morado y su traje de sacerdotisa era más extravagante que el de Reimu y tenía un color azul oscuro. Tenía incluso un par de alas que la ayudaban a volar. Y como podrán ver, en los nuevos diseños Meimu cambió bastante. Odia a Reimu más que a nada en el mundo. Su creador. Un fan de Touhou. Hasta donde se sabe es chino. En sus nuevos diseños hechos por los fans. Meimu tiene su vestido de sacerdotisa similar al de Reimu con la diferencia que tienen un color más vermejo. Más nefasto. Me cuesta identificar cual sea este color. Pero creo que es rojo. Un lado de su cuerpo y cara están tatuados con siniestras marcas o tatuajes. Desconozco que significan pero casi todos en el gensokio oscuro tienen esas marcas o tatuajes. El ojo que está en el lado de los tatuajes tiene un color diferente al del otro. Otros fans la dibujan con su traje de sacerdotisa de color negro como el de Soda Reimu. Y otros la dibujan siendo gris. A la final, no se sabe el origen exacto de Meimu. Todo lo que les he dicho de ella hasta ahora, son solo presunciones o suposiciones de los fans. Yo pienso que ella vino del gensokio oscuro. Su voz es gruesa y algo tosca como la de un hombre. Número 1 Onimiko. También conocida como Onimiko Reimu. Esta versión es la más poderosa y peligrosa de todas pues aquí Reimu carece de todo sentido humano. Actúa más como un animal salvaje, o un asesino en serie con C de sangre. Su origen es que ella es una transformación de Reimu. Esta es provocada cuando se destruye su templo o se enoja a tal punto que sus sentidos se nublan por completo y no sabe la diferencia entre amigos y enemigos. Sus poderes de sacerdotisa se duplican 7 veces más de lo normal cuando su transformación es completada. Es invulnerable a cualquier ataque. Su voz cambia a una más distorsionada y gruesa. A veces la voz de Reimu se mezcla con esa voz gruesa y distorsionada escuchándose las dos al mismo tiempo. No existe manera de derrotarla. Su nombre significa sacerdotisa de momiaca. Solo hay dos formas de librarse de ella. Una es esconderse. Pues la transformación de Reimu termina cuando su ira es apaciguada. Por suerte no dura para siempre. Hay veces en que machaca y golpes al culpable y con eso se calma. La segunda es entregar una pequeña donación a la caja de donaciones que siempre lleva con ella. Pero cuidado. Si la donación que vas a dar resulta ser demasiado pequeña para ella, date por muerto. Cuando vuelve a la normalidad, no posee recuerdos de nada de lo que hizo. Bien. Esas fueron las 7 versiones diferentes de Reimu más conocidas por el fandom de Touhou. La verdad espero que no se crean que son las únicas que hay porque vuelvo y les repito. Reimu tiene cientos de miles de clones de ella deambulando por ahí. Solo coloque las más conocidas. Es probable que deba hacer otro video de los otros clones de Reimu como el Reimu Hombre, o Reimu Scarlet, Aerolite, Gedomiko, o Aspectus. Pero la verdad no se si pueda ya que de ellos se sabe incluso menos que Midori Reimu. En fin espero les haya gustado el video. Y por favor discúlpenme nuevamente por demorar demasiado. Tante B tiene severos problemas laborales financieros y mentales como para ser lo suficientemente competentes como cualquier otra compañía de telecomunicaciones. Gracias a los que me esperaron hasta el día de hoy y gracias por ver este video hasta el final. Cuídense mucho y no olviden protegerse del virus. Casi lo olvido. Sería interesante saber qué versión de Reimu más les interesó. Por favor déjenlo en la caja de comentarios. Ahora sí. Hasta pronto Gensokyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!